Muy buenas amigos, no sé si me oís, pero en esa curva de ahí, otra vez casi me meto una hostia y acabo de parar aquí Estoy por Navarra, ahora os voy a enseñar lo que ha pasado, estoy flipando, voy a poner la luz del móvil para que lo veáis A ver si me oís, bueno, igual voy a parar la moto Aquí, donde me ha pillado, he parado Justo, venía en esa curva así dándole caña Y ahí, se me ha ido de atrás Y digo, joder, pues si, tampoco parece que hay gravilla, arena o algo, ¿no? Susto Y ahí sí que hay como un poco arenilla, pero bueno, he parado Y mirad, me cago en la puta como está la rueda Madre mía, madre mía Ya lo veis, claro, tú pillas esto en la curva y a tomar por culo ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues, me ha pegado un susto guapo Como si hubiese pisado, como mojado, no tanto como hielo, pero... Pues mirad, es del grupo trasero, por lo que estoy viendo No sé si está perdiendo por ahí Porque esta mañana está haciendo el bruto Haciendo el animal con la moto ahí en... En la zona de la raiza Ya me habéis visto en Instagram Pero madre mía, fíjate como se está poniendo todo Claro, tened en cuenta que tú durante un trayecto vas pisando en medio Pero si durante mucho rato no has pisado curva o tumbas más de la cuenta Esto, o sea, te vas a tomar por culo Joder Pues, no sé ¿Qué pasa? Me tendré que quitar el casco y mirad lo mejor Supongo que o se ha jodido el retén de dentro O... ¿Qué hostias ha pasado? Así que... Pues ya, ya lo veis La madre que me parió Pues esto ha empezado ahora, eh Ahora mismo ha empezado a echar toda esta mierda Joder Bueno, pues nada Va a haber vídeo reparando la moto Tranquilos Si queréis ver cómo se repara El grupo trasero Cardan de una BMW R100GS Pues atentos al vídeo, ¿vale? Cago en Dios Pues estoy un poco lejos de casa, eh Bueno, ya haré algo Ay, quería ir a un mirador súper guapo que hay aquí Pero bueno Esto es... Eraul, me parece Venga Vamos a reparar, a ver qué pasa ¿Qué tal, amigos? Bueno Pues nada Estoy en casa He hecho fuego Y ahora lo que voy a hacer es sacar la BMW R100GS Y vamos a ver De dónde proviene esa fuga Porque yo no le he echado más aceite Así que tiene que haber algún problema Tampoco es que haya ido yo a 200 todo el rato Y por el respiradero Pues haya echado el aceite, ¿no? Así que venga Vamos a por la moto Quitar las maletas Y en principio voy a quitar la rueda Para ver si... Eh... Fuga del retén Que hay dentro del grupo, eh Donde van las zapatas de freno Venga, vamos Bueno, pues aquí tenemos La BMW R100GS El calderito Y ahí tenemos a Go Go Le da una buena vuelta esta mañana El panadero Tocando para... Para el pan Pero yo prefiero ir con la moto A recoger el pan A ver Eh... Esta rueda se puede quitar como en un coche Soltamos los tornillos Pum La sacamos atrás Y ya vamos a ver si la fuga es Del retén de ahí O qué otra cosa es También vamos a mirar los niveles de aceite Si por ejemplo Abrimos este tornillo Y si está bajo Quiere decir que Se ha salido por ahí Pero... A mí me da Que seguramente El nivel del aceite De la caja de cambios Igual ha bajado A ver Os voy a explicar Las cosas que pueden pasar Por ejemplo Eh... Aquí hay valvulina En la caja de cambios Ya sabéis que la caja de cambios Va separada del motor El motor lleva Aceite motor Le eché un aceite muy bueno Y luego En la caja de cambios Tenemos valvulina Bien Luego aquí En el paralever Aquí hay una cruceta Aquí hay otra Que supuestamente va con grasa Ahí no hay aceite Y aquí tenemos El grupo final O el grupo trasero ¿Qué pasa? Que... Puede Puede Que aquí En la salida de la caja de cambios Donde va la cruceta A lo mejor Empiece a A perder ese retén El aceite El aceite se pase por aquí Entre al grupo Suba el nivel Y al final Lo eche Por... Por el respiradero ¿Vale? ¿Por qué lleva un respiradero? Normalmente Casi todas las cajas de cambios Llevan un respiradero Bueno, los grupos Incluso esta caja de cambios Mira ¿Veis este tornillo Que tiene un agujerito ahí? Pues ese es el respiradero De la caja de cambios Hay quien lo condena Pero bueno No lo sé La cosa es que Vamos a mirar niveles Vamos a quitar la rueda Y vamos a sacar una conclusión Porque como sea retén de aquí Madre mía Hay que desguazar toda la moto Por la mitad Abrir la caja de cambios Cambiar retén Bueno, igual abrir no Igual se puede hacer desde dentro No sé qué tipo de retén llevará Como sea como los de la RD500 Me da un infarto Pero bueno Ya sabéis que Los retenes de la Yamaha RD500 En vez de ser un retén normal Tenían en medio como una cresta Iban metidas Entre los cárteres ¿Vale? Y por eso no lo podía hacer Desde fuera Así que venga Voy a quitar las maletas Que me estorban Me he puesto aquí Para que el perro no ladre Pero Da igual Sigue ladrando Yo voy a ponerme cerca Go Cepasate ¿Eh? Burund ya Cabezón Con la vuelta que te da esta mañana Madre mía Ya le echaba los palos Y no iba ni a por ellos Venga A descansar ahí al sol ¿Eh? Porque se ha metido en el río ¿Veis? Está mojado Le he dejado aquí el sol Que es como un jabalí Por cierto No tengo aquí Nada de herramienta Así que Tengo la furgoneta Haciendo revisión Y voy a ir al taller Para recoger Una caja de herramientas Que tengo allí Así que Pues nada Vamos al taller A por la Que suelo llevar la documentación ¿Lo veis? De la moto Así Aquí las herramientas Originales de la moto Debajo del asiento Y esas cosas A ver si tapizo el asiento Por cierto Venga Bueno Pues aquí tengo El maletín Baco La moto La furgoneta Está ahí En el taller Taller Salizala Un buen taller Y a ver Como lo voy a llevar Porque esto no entra en las maletas Así que A ver que me dio yo ahora Bueno Pues menuda movida Yo iba en marcha Y se me ha caído el maletín Porque lo traía conmigo en el pecho Y Bueno No se ha roto nada Se ha caído a la cuneta Y bomba Dando vueltas Pero bueno Voy a quitar las maletas Ya la tengo calzada La podría haber puesto Cuesta abajo Pero que pasa Que el caballete No aguanta la moto Cuesta abajo Así que Así está Perfecto Venga La podría arrancar Y darle caña A ver si otra vez Empieza a echar aceite por aquí Limpiar Y esperar Así que igual voy a hacer eso A ver Si empieza a echar otra vez Voy a limpiar esto bien Y Vamos a ver Aquí no tengo de nada Vale Solo tengo este maletín Que suelo traer Cuando Vengo aquí O de vacaciones Y así Aquí no tengo nada más Y Vamos a poner la moto en cuarta Sobre esto Espero que no se caiga Y Vamos a ver por donde empieza a fugar Vale Si es entre la rueda Y esta tapa O si es desde aquí Que va bajando Y luego pringa toda la llanta Vale Venga Así que Ahí está El vídeo va a ser un poco largo Pero os voy a enseñar A hacer una buena reparación Bueno buena A nivel usuario Ya sabéis A mi estilo A nivel usuario Que mis motos funcionan todas Perfectamente Así que Ahí lo tenéis Así que venga Le voy a meter cuarta A ver No es la mejor posición Para la moto Para ahora darle caña Vale Porque ahí estaría el paralever Muy Muy estirado Aquí Muy obligado Pero bueno Voy a darle un poco A ver Si no pierde No lo voy a insistir mucho Ya veis Acabo de darle Y mirad Como cae el colacao Madre mía Así que Está claro que pierde por aquí Por si acaso Vamos a quitar la rueda Por si acaso Ya que si hay que hacer La reparación También Vamos a ver Si hay que cambiar Aquel Pero aquí lo tenéis Madre mía Bueno Antes de quitar la rueda Voy a ver Como está el nivel Bueno Ya aflojó el tornillo Apalancando con esto Así Porque esta caja de vaco Trae pero Solo para el pequeño Lo veis Y para hacer mucha fuerza Pues bueno Así que Si por aquí sale aceite O hay mucho aceite Quiere decir que está bajando De la caja de cambios Y sería una putada Pues ya lo veis Dios Mira Buah Madre mía Madre mía Esto claramente Pues eso Le está llegando aceite De la caja de cambios Pero claramente Así que ¿Qué pasará? Pues que estará bajando El nivel de la caja de cambios Aquí No debería haber aceite Y seguro que si quito Este guardapolvos Habría aceite Así que Si os pasa algo así parecido Lo primero que tenéis que hacer Es o quitar el tornillo O mirar Quitando este guardapolvos Si hay aceite Si hay aceite en el guardapolvos Pues Es que está bajando De la caja de cambios aquí Pues nada Putada No puedo hacer nada más Ahora No puedo hacer nada más Lo único Pues bueno Podría quitar la rueda Para ver si Derreten allí y pierde Para pedir los dos Pero Esto está Perfecto Lo único que está mal Es la salida De aquí Y luego aquí Joder Creo que lleva Una cruceta Que para sacarla Madre mía Pues no sé Cómo lo voy a hacer No sé si podré hacerlo Quitando todo esto Y desde ahí Sin sacar la caja de cambios O Desmontar La caja de cambios Pero claro Para desmontar la caja de cambios También Tengo que echar esto atrás Así que No sé Ya veremos A ver Ya os hice un vídeo Sacando la caja de cambios Y cambiando el embrague No a esta Sino a otra que tenía ¿Vale? Así están las cosas Cago en la leche Una putada Joder Voy a soltar la rueda Y ahora os enseño Lo que hay dentro Ya retiré la rueda Y como veis Este retén Ha aguantado Perfectamente El exceso De De aceite Y Y todo eso Así que Eso está muy bien Tendría que ver Si aquí Hay otro retén Para pedir El de la caja de cambios Y el de aquí No lo sé Así que A investigar Ahora para asegurarme Del todo Voy a abrir el tornillo De aceite De la caja de cambios Y voy a ver Si está a nivel o no Si ha bajado ¿Vale? Si ha bajado Quiere decir Que se ha ido De la caja de cambios Otra forma Sería Pues Retirar El guardapolvos Este Retirar Y si por aquí Cae aceite Claramente Es que está viniendo De la caja de cambios Pero yo más o menos Lo tengo claro No sé Es que así de repente Si me dices Que le he hecho Un cambio de aceite Y he empezado A hacer esto Pero Ya os digo Pasa que claro Desmontar esto Y montarlo Luego para meter Esta abrazadera Y tal Es un poco coñazo Y yo la verdad No tengo aquí Mucha herramienta Pero bueno Lo voy a intentar Es que raro también Que si el aceite Viene aquí Lo normal es que O esto está muy bien cerrado Que sudara por aquí O que lo perdiera ¿No? Y pero que ahí Entre dentro Porque va como en seco No sé Bueno Son Cositas que voy pensando Vamos a abrir La caja de cambios Bueno Llevo el coche A arreglar un pinchazo Y vamos a ver Aquí Si hay luz Suficiente Para que veáis Pero Ha bajado mucho El nivel del aceite Por lo que se ve Con el teléfono No se va a ver Pero Está claro A ver si puedo Alumbrar Y grabar a la vez ¿Lo veis? Está el nivel Muy bajo Sí Con el teléfono No se ve Pero yo a vista Ya lo veo Así que Se ha pasado El aceite De la caja De cambios Al grupo Claramente Joder Pues esto Si que es raro Madre mía ¿Quién me lo iba a decir? Así que Aquí no tengo Linterna ni nada Para alumbraros mejor Ya lo siento Pues nada Voy a pedir El retén del cambio A Nacho Barral Le he mandado un whatsapp Le he preguntado Y Y más o menos Hemos llegado a la misma conclusión Así que Voy a Desmontar el fuelle Que seguramente También estará empapado de aceite Y si el fuelle Está empapado de aceite Claramente Bueno Claramente no A ver La caja de cambios Hace poco que le Cambié El aceite El grupo Y eso No hace poco Igual ya Antes del confinamiento Y todo eso Dos años O dos años y pico Que os hice vídeos ¿Os acordáis? Que le puse un aceite Súper bueno Le cambié este Le cambié el del grupo Y hasta ahora Está funcionando perfectamente Así que Si por ejemplo Ahora Desmonto Esto Y cae aceite Pero yo creo que está claro Está claro A ver Esto estaba a nivel Y ahora hay un montón de aceite Ahora En el aceite En la caja de cambios Ha bajado un montón El nivel Pues claramente Está pasando del cambio Aquí Increíble Pero cierto Así que Pues nada Voy a pedir las piezas Y en unos días ya Nos ponemos a reparar Por si alguien ha visto Este alambrecito aquí Esto es Una cosa que hice provisional Y mirad Provisional para siempre Recuerdo que me fui Desde Zaragoza Hasta Zaragoza Y de repente Y de repente La moto se me quedaba Frenada Bueno Un cristo Y aquí debe llevar Como una especie De tacos de goma Me parece Y no sé si se me soltó Se me metió No me acuerdo muy bien Y luego Bueno Lo arreglé Lo solucioné Pero este muelle Hacía un ruido Rozaba Con algo de aquí Y cuando iba en marcha Hacía un Entonces Le amarré el muelle aquí Con ese alambre Para que no hiciera ese ruido Así que bueno Ahí se ha quedado Provisional para siempre Claro Lo que me pasó Ya me acuerdo Si Se me soltó el muelle Eso es Se me soltó el muelle Se me cayó Entre la zapata Y la rueda Y yo pensando Que el motor Se me estaba jodiendo Se me estaba gripando Yo Hostia Que se está quedando Sin fuerza la moto Paré Y gracias a Dios Que llevaba Algo de herramienta Y si encuentro la foto Os la pondré En un área de servicio En la autovía Y con las herramientas Que tiene la moto Pude Pude soltar la rueda Y solucionarlo Así Como lo veis ahora Provisional para siempre